¡Suscríbete! Para que nos llamen, las primeras 20 que nos llamen van a tener su 20% de descuento en desayunos en Liverpool y ¡qué rico! Pues bienvenido. Muchas gracias. Y pues comentarte, bueno, la tarjeta que les estamos ofreciendo es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día. Bueno, también para promocionar nuestro salón de eventos. Entonces, ahorita para este mes de diciembre tenemos, bueno, estamos promoviendo para si tienen un evento de... Un evento especial, ¿verdad? Sí, su baby shower, cumpleaños, cualquier otra cosa, les ofrecemos el 10% de descuento en el consumo. En el consumo y entonces el salón de eventos está ahí mismo en Liverpool, ¿verdad? En el restaurante. Así es. Bueno, ¿qué más nos puedes comentar de este salón de eventos? Pues es muy cómodo. Lo podemos modificar a la petición del cliente en cuanto al acomodo de la mesa y es bastante amplio y está privado. Incluye también todo lo que hay en la carta. Así es, o pueden pedir lo del bufet. O lo del bufet. Ah, ya ven, chicas, digo, la verdad está súper padre. Sí, para las cumpleañeras es muy común que, bueno, las señoras nos vayamos a desayunar muy rico ahí o a comer en grupo. Y pues la verdad, qué rico. Y si pueden hacer su evento especial, ya saben, chicas, las cumpleañeras, yo creo que ahorita debe de haber muchas. O los eventos de Navidad, ¿no? Sí, muchos. Que también las señoras nos juntamos de repente y vamos a hacer nuestra cena de Navidad o nuestro desayuno de Navidad. Y vamos todas juntas y vamos a hacer el intercambio ahí y se puede hacer todo esto, ¿no? Bien padre. Así es. Y que aprovechen también para las empresas igual, ¿no? Sí, también tenemos muchas. Hacer sus pequeñas reuniones para ahorita Navidad y Año Nuevo que viene, porque pues después pasarlo con la familia. Pero esos pequeños eventos, igual y también la familia, ¿no? De repente pasa que... Cuando no se pueden juntar. Exacto, cuando, ¿sabes que ya cada quien se va a ir para diferente lugar porque tocó con los suegros o con los papás que viven lejos, pero los suegros están aquí, pues entonces se juntan en Liverpool al evento y súper guau. Y aparte nos están regalando esto y va a haber venta nocturna. Sí, de hecho el restaurante sigue trabajando en la venta nocturna todavía hasta las 11, 12 de la noche. Ah, ya ven. Pues claro, y de una vez para que vayan, ven regalos, ven lo que van a hacer en Navidad, qué es lo que van a dar y que creen que tengo hambre, no importa, no hay pretexto, todo el día está abierto desde bien temprano Liverpool y cierran ya tarde, ya noche, entonces pues se puede aprovechar, ¿no? E ir a comer súper rico porque en Liverpool se come muy rico. Y bueno, tú estás ahí trabajando y haciendo toda clase de platillos, ¿verdad? Así es. Bueno, y hoy nos vas a preparar algo muy rico. Claro que sí, les traje una ensalada campestre. Bueno, ya todos a lo mejor están fastidiados de la ensalada clásica de Navidad y la pueden preparar también en su casa. Y aparte la ensalada campestre, riquisísima. Pues chicas, les doy dos segundos para que saquen papel y un lapicito para que apunten esta deliciosa receta. ¡Vamos para allá!